Soy el jockey Francisco Agustina Rey, egresado de la Escuela del Hipódromo de la Plata. Sería una linda experiencia, uno cuando sale a correr siempre lo que sueña es correr esos grandes premios y bueno, la verdad que uno al ser platense, el sueño más grande es poder correr un dardo rocha, así que si Dios quiere, bueno, trataremos de participar. Gracias.